Saber y ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos, señoras y señores. Aquí está Saber y ganar en Televisión Española con todos ustedes, deseándoles una feliz jornada, que vaya todo muy bien. Bien, besos, besos para todos y disfruten, disfruten de la presencia de nuestros concursantes, porque hoy tenemos a Marse y a María. A María y a Marse. Bienvenidas. Sí, dos, dos grandes concursantes. María Altadilvianzó, nos volvemos a encontrar, María, por fin. Por fin. Finalmente, finalmente. Por fin. Bueno, parece que nos despedíamos y decíamos hasta la próxima semana y fue en marzo, ¿verdad, María? Exacto. Sí, en marzo, cuando llegó el confinamiento, ya no pudimos estar con María, porque María vive en la Alvallés, en Lleida, y, claro, durante todo ese tiempo, pues no podía venir hasta los estudios de Televisión Española en San Cugat. Los programas que grabó en marzo se emitieron en junio. Correcto. Y ahí triunfó, María, ¿verdad? Uy, parece que sí. La gente del pueblo encantada. En mi casa, bueno, todos encantados. Mi hijo, mamá, sale por televisión. Y en las redes sociales. En las redes sociales también, ¿verdad? Dios mío, amistades que hacía tiempo que no escribían, amigos de compañeros míos, qué bonito lo que hiciste cuando cantaste, no sé qué y tal. Fue muy bonito, muy bonito. Bueno, hoy invitaremos también a María a cantar. Juanjo Cardenal, hoy creo que hay que invitarla a cantar, porque hoy vamos a tener a Beatles. Y tener a los Beatles es como tener música clásica. Bueno, casi. ¿No te parece, Juanjo? Estoy totalmente de acuerdo, señor Hortado. Tengo ganas de escucharla ya. Sí, nos encantaría. A los Beatles también y a ella también. A todo el mundo quiere escuchar. Claro. Ella es licenciada en el Conservatorio Superior de Música de Basilea, es soprano. Y, bueno, ha ido bien el teletrabajo durante el confinamiento. Sí, ha sido duro porque es algo totalmente nuevo para nosotros. Las tecnologías son las que son en el mundo rural. Y aquí rompo una lanza por el mundo rural mucho más complicado por el problema de las comunicaciones, los microcortes de electricidad. Bueno, María, pues que vaya muy bien este regreso ahora en este cuarto programa, ahora que ya hemos podido volver a esta comunicación, ¿verdad? Correcto. A poder movernos por todo el territorio. Y pronto esperemos que también vuelva Ángel, ¿verdad? Ángel y Manuel, que se le añora mucho de lo que nos hicimos con él. Manuel, que lo hizo muy bien. Muy bien, lo hizo muy bien Manuel Morales. Muy bien, lo hizo. Muy bien. Y déjeme saludar a Marse. Marse Gil Pérez de Bustos. Bienvenida, Marse. Bien hallado. Es un placer tenerla en un nuevo programa magnífico del 2012 de San Joan de Avila Turrada. De Avila Turrada, sí. Y deseando que vaya muy bien, porque como decíamos, tener Beatles es como tener música clásica. De toda la vida, sí. Así es que hoy en la prueba musical tendremos a Beatles y un tema tan clásico, tan clásico, tan maravilloso, una gran composición como es el Yesterday, que es una auténtica maravilla para esa prueba. Así es que los fans de Beatles no se pierdan hoy este programa y ponemos ya los marcadores a cero y vamos a empezar a jugar ya Juanjo Anagrama con María. María, tenemos dos anagramas que son... Pues con la iglesia hemos topado. Ese es uno. No digo ni el primero ni el segundo porque depende de la elección. Todos al barco, señores. Todos al barco, por favor. Bueno, pues aquí están las dos posibilidades. María, ¿qué prefiere? ¿Todos al barco o con la iglesia hemos topado? Con la iglesia hemos topado. Bueno, pues es el que elige María. Hay siete, siete anagramas. Están formados a partir de siete nombres relacionados con la liturgia cristiana. Mucha suerte, María. Y a ver si hace pleno tiempo. Paso. 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 Salvo. No. Paso. Perdón. Coreano. Paso. Paso. Pastillo. Hostia. Correcto. Correcto. Lomas. Salvo. Correcto. Recetados. Paso. Cosmética. Paso. Montaraces. Paso. Islam. Venga, aquí hay pocas letras. La liturgia. Misal. Correcto. Coreano. Paso. Tiempo. Hay que rezar, hay que rezar. Sí. Bueno, pues han sido tres, tres. Sesenta puntitos. Pero, atención, arriba teníamos, no era relacionado con la cosmética, sino... Con el catecismo. Ostras. Con el catecismo. Montaraces sería sacramento, por eso le decía ahora con la tercera. Coreano hay que rezar porque es oración. Oración. Coreano se convierte en oración. Y recetados, el jefe, el sacerdote. Sacerdote. Tres. Misal la teníamos por ahí y el salmo y, hostia, por lo tanto, sesenta, sesenta puntitos para María en el marcador. Y no sé si veía más, Marce. Alguno. Alguno. Le ha quedado todos al barco. Bueno. Bueno, pues mucha suerte con estos términos náuticos. Siete anagramas, términos náuticos. Siete palabras. Los acompañan. Bueno, jueguen con nosotros. A ver si encuentran antes que los concursantes, ¿eh? Aquí, todos en casa jugando. Suerte de tiempo. Gracias. Solera. Paso. Lacado. Calado. Correcto. Batracio. Paso. Épico. Venga, aquí hay pocas letras. Épico. Paso. Motín. Timón. Correcto. Y cubitera. Paso. Izadila. Baliza. Correcto. Y solera. Paso. Vamos a Batracio, entonces, que es un anfibio. Paso. Pero... En el barco. Paso. Épico. Pecio. Pecio. Correcto. Y cubitera. Bitácora. No es correcto. No, es verdad. Tiempo. Pero estaba, ¿eh? Pero no lo ha dicho. Sí, sí. Vamos con solera. Eslora. Ah, sí. Eslora. Batracio, que decía un anfibio. Ahí sí que sale. Bitácora. Bitácora. Cubitera. Cubierta. Claro. Casi, casi, ¿eh? Cubitera. Cubierta. Había que cambiar pocas letras. Exacto, exacto. Digamos que Pecio, que ha salido por ahí. Usted lo ha contestado correctamente. Sí. Es un fragmento de la nave que ha naufragado. Esos son los Pecios, ¿eh? Cuatro. Cuatro ha conseguido con la Bitácora. La Bitácora. Ahí. 80 puntitos para Marse. Y atención que llega la batería de sabios. Dos minutitos. Va a abrir María esta prueba. Aquí tenemos la pregunta express para los espectadores. Seguro que darán la respuesta correcta también. Vamos a jugar. Suerte, María. Y adelante. Tiempo. ¿En qué obra de Truman Capote aparece la familia Clatter? ¿A sangre fría o música para camaleones? Música para camaleones. No es correcto. Cambiamos rápidamente. ¿El Mulacer es el pico de mayor altitud de la península ibérica? ¿Y cuál es el segundo pico más alto? ¿Veleta o Aneto? Aneto. Correcto. ¿Cómo se llama la mansión de Maxim de Winter en la película Rebeca de Alfred Hitchcock? ¿Manderley o Mandalay? Mandalay. Correcto. ¿Qué cambio de estado ocurre cuando el hielo seco se expone a temperatura ambiente? ¿Evaporación o sublimación? Evaporación. No es correcto. Cambio. ¿Qué palabra italiana designa a los hinchas deportivos del país transalpino? Tifosi o Azzurri. Tifosi. Correcto. ¿Qué canal separa la isla grande de Tierra del Fuego de las islas menores? ¿Canal de Darwin o canal de Beagle? Darwin. No es correcto. ¿Qué profesión tiene Mario, el esposo muerto de la novela de Miguel de Libes 5 horas con Mario? ¿Es profesor de instituto o es médico de familia? ¿Médico? Cambio. No es correcto. ¿Cuál es la denominación oficial de la raza equina conocida como caballo andaluz? ¿Pura raza española o pura sangre ibérico? Pura raza española. Correcto. ¿Qué pide Enrique Iglesias en una de sus canciones? ¿Que enciendas la tele o que subas la radio? Subas la radio. Correcto. ¿Qué filósofo griego afirmaba que el único permanente es el cambio, que todo está en constante flujo? ¿Parménides o Heráclito? Heráclito. Correcto. ¿De qué color era la cruz fijada en las velas de los barcos de Colón? ¿Rojo o negro? Rojo. Correcto. ¿Qué diseñador de alta costura creó en 1947 el estilo nuevo aire o, si lo prefieren, nuevo look? Christian Dior o Coco Chanel. Christian Dior. Correcto. ¿Cómo se conoce la sinfonía número 6 de Beethoven, la pastoral o la heroica? La pastoral. Correcto. ¿Qué dinastía real ocupó el trono de Italia hasta 1946, Borbón-Parma o Casa de Saboya? Casa de Saboya. Correcto. ¿Qué movimiento fue propulsado por el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, pan-islamismo o pan-arabismo? Pan-islamismo. Pan-arabismo. No es correcta su respuesta. Es difícil. Bueno, pero ya se acabó el tiempo. Cronómetro a cero. Han pasado los dos minutitos. Bueno, ha habido un momento que iban cambiando. Parecía esto un tenis, ¿verdad? Sí. Las dos, las dos. Pin-pon. Bueno, la primera, la obra de Truman Capote, María. Esa obra en la que apareció. La sangre fría. No había mucha duda ahí. Ya, ya. Historia. Historia terrible de esa familia, ¿verdad? Por eso Truman Capote escribió la sangre fría, la obra llevada después al cine. Eh, Marcé, cambio de estado. ¿Qué ocurre cuando el hielo seco se expone a temperatura ambiente? No se evapora, se sublima. Ajá. Ah, bueno, y también nos interesa saber el personaje de Cinco Horas con Mario de Miguel de Libes. Era profesor de instituto, no era médico. Era profesor de instituto. La profesión de Mario, profesor de instituto. Así están los marcadores, Marcé, 120 y María, 220. Bueno, pues exactamente 100 puntitos de diferencia, que es una pregunta caliente. El valor de una pregunta caliente. Y aquí tenemos ya esta gran prueba. 10 preguntas y la primera, como siempre, relacionada con el verano. Ya saben que el verano también es tiempo de deportes. Y si a ustedes les gustan los deportes acuáticos, pues les voy a recomendar que este verano se inicie en el padel surf. Bueno, si es que aún no lo conocen, claro. Para practicarlo necesitarán una tabla de surf y... ¿Y, Marcé? Una vela. No es correcto, rebote. ¿Un remo? Un remo. Un remo o de pala, que es una modalidad de surf que cuenta cada vez con más aficionados de nuestras playas. Ajá. Como María, en este caso. Sí, sí. Bueno, pues la segunda, precisamente, es para María. Bueno, muchas veces hemos leído, y ustedes también, estoy convencido de ello, en las etiquetas de los envases de alimentos, que el producto en cuestión contiene algunos aditivos, como por ejemplo, E110, E122, etcétera, etcétera. ¿Qué significa la E mayúscula? ¿Qué significa? ¿Aditivo? No sé. ¿Elemento? No es correcto, rebote. ¿Emulsionante? No es correcto. Que su uso está autorizado en la Unión Europea. Eso es lo que significa. En los países de la Unión Europea, los aditivos alimentarios autorizados se designan mediante un número de código formado por la letra E mayúscula y un número de tres o de cuatro cifras. E122, E110, etcétera. Ya lo saben. Siempre se aprende. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Bueno, recordemos a Becker, por ejemplo, en aquello de que volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Le voy a preguntar qué figura literaria consiste en invertir el orden lógico de las palabras de la oración, como aquí se ha utilizado. ¿Aliteración? No es correcto, rebote. Paso. Hiperbato o hiperbatón. El orden sintáctico normal sería las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Hay diferencia, pero no es lo mismo. Pues ya lo saben. La cuarta es para María. Tamerlán fue el último de los grandes conquistadores nómadas de Asia Central. Su nombre hace referencia a un defecto físico suyo. ¿Qué defecto? ¿Qué defecto? ¿Era tuerto? Rebote no es correcto. ¿Era, yo que sé, jorobal? No, era cojo. Era cojo. Recuerden del persa Timur Ilan. Timur el cojo. El Timur el cojo. La siguiente para Marse. Quinta pregunta. ¿Cómo se llaman las líneas que unen los lugares de la misma presión atmosférica en un mapa meteorológico en un tiempo determinado? Isóbaras. O isóbaras. Ambas correctas. Muy bien. Ambas dos. Ambas dos. Muy bien. Respuesta correcta. Sexta ya. ¿A qué película de animación pretenece la canción Busca lo más vital? ¿El libro de la selva? De Walt Disney basada en la novela homónima del premio Nobel Rudyard Kipling. El libro de la selva. Muy bien. Bueno, y ahora, María, solo me falta pedirle si es capaz de recordar un poquito ese tema también tan famoso, lo más vital. Es que fue la primera película que vi en mi infancia. La primera. La primera. Qué bonito. Pues fíjese. Quién le iba a decir que un día le preguntarían en saber y ganar. Efectivamente. El libro de la selva. Bonita historia. Muy bien. Pues 100 puntitos para María. Y atención, Juanjo, porque ya tenemos aquí... A Pilar Vázquez. Efectivamente. Ya está Pilar preparada. Lo más vital. Hola, hola, Pilar. ¿Qué tal? Hola, Jordi. Por cierto, me ha sorprendido muy gratamente la voz de María. Tienes una voz preciosa. Felicidades. Suerte a las dos y a todos ustedes un fuerte abrazo. Ya atención, atención, porque Pilar hoy nos va a acompañar hasta la cima del Cerro San Cristóbal, en la ciudad de Almería. No sé si conocen este cerro, conocen Almería. Pues atención, en Almería, atentos, porque Pilar nos va a llevar a ese precioso lugar. ¿Qué hay ahí, ahí arriba, Pilar? Tan interesante. Cuenta, cuenta. En la cima del Cerro de San Cristóbal, en Almería, podemos visitar uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de la península. Su parte más antigua tiene algo más de mil años. Sí, sí, han oído bien. Mil años. Se trata de un recinto fortificado protegido detrás de una muralla y que servía como refugio de la guarnición. ¿Qué palabra de origen árabe usamos para referirnos a este tipo de construcción? Respondan. Marce, es para usted. ¿Qué palabra? ¿Alcazaba? Alcazaba. El conjunto monumental de la Alcazaba se divide actualmente en tres recintos. Los dos primeros responden al diseño musulmán, siendo el tercero de origen cristiano. Correcto. Alcazaba. Muy bien. Bueno, pues seguimos, seguimos por ahí, Pilar. Fue el primer califa de Al-Ándalus en el año 955 que ordenó la construcción del Alcazaba de Almería. El segundo recinto del Alcazaba, su núcleo fundamental, formaba una pequeña ciudad palaciega dotada de todas sus dependencias. En la parte árabe del Alcazaba, la más antigua, se pueden visitar dos aljibes. ¿Sabrían decirnos para qué se usaban estos aljibes? Para almacenar el agua. Claro, naturalmente, un aljibes es un depósito subterráneo que almacenaba las aguas pluviales. El agua se subía a la Alcazaba desde un pozo 65 metros más abajo. También palabra de origen árabe, aljibe. Qué bonita, ¿verdad? Ese aljibe para almacenar agua. Muy bien, pues María, 100 puntitos más con las preguntas de Pilar. Y ahora, Juanjo, estamos ya en la... En la novena pregunta, ¿con qué apodo es conocido el hijo del actor argentino Ricardo Darín, también actor, y con el que trabaja en la película de 2019, La odisea de los giles? Paso, no lo sé. Rebote. Niño, no sé. Parecido, pero chino. Miga. Chino, chino, nombre completo, Ricardo Mario Darín. Vas. Chino, el chino. Sí, con ese apodo es conocido. El chino Darín. Y les recomendamos la odisea de los giles, que ahí están los dos, padre e hijo. ¿Qué significa eso? El chino es el pequeño. Es lo que significa en Sudamérica. El chino es pequeño. Claro, el pequeño Darín, claro. Tiene lógica, ¿verdad? Bueno, y con esta, Juanjo, hemos llegado ya a la... A la décima y última pregunta. Las flores del trigo y de otras gramíneas son poco atractivas. Entonces, ¿cómo son polinizadas? Polinizadas. ¿Cómo? ¿Por el viento? Por el viento, claro que sí. Por eso son poco aparentes, porque no necesitan atraer a los insectos polinizadores. Por el viento. Muy bien, 100 puntitos y marcadores, Marse. 270. María ahora en primera posición con 580. Prepárense para la prueba visual. ¿Les apetece visitar algún castillo? ¿Sí? ¿Quieren visitar castillos? ¡Ah, del castillo! Enseguida, enseguida, atentas, atentas. Pero ahora tenemos la pregunta express para todos los espectadores. La pregunta express de ayer era... ¿Cómo se llama el personaje que ejerce de mayordomo en algunas películas de Frankenstein o de Frankenstein? La solución era la opción B, que corresponde a Igor. ¿A Igor? ¿Igor? Si siempre ha querido concursar en saber y ganar, ahora puede hacerlo desde casa, cómodamente, y llevarse, atención, atención, 3.000 euros. Ah, por los 3.000. Solo debe responder a una pregunta que hemos formulado hoy en la batería de sabios. Y María ha dado la respuesta correcta. Es esta. Si ha estado atento y sabe la respuesta, llame ahora mismo al 905-447-001. O envíe un SMS con la palabra SABER y la respuesta A o B. Solamente la letra al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y el damata 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. Concurse con nosotros. El ganador de la semana se llevará 3.000 euros. ¡Ah, por los 3.000! Participe ahora. ¡Suerte! Y vamos con la prueba visual. En casa también todos jugando. ¿Preparadas? Sí, ya saben, hay 6, 6 imágenes. Hoy les mostramos 6 bellos castillos, muy bellos, importantes, algunos muy famosos, conocidísimos. Atención a esos castillos. 3, 2, 1 y... ¡Dentro vídeo! ¡Gracias! 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 Sí, hoy va de castillos. Primera ronda por 50, más o menos. Marcela, en la primera, claro, es para usted que tiene menos puntos. A ver, a ver. ¿En qué casilla hemos visto la fortaleza que se encuentra en España? En España. En la... en la dos. No es correcto. No es correcto la casilla izquierda superior. Eso es la uno. El Alcázar de Segovia, residencia real fortificada construida en la Edad Media, desde cuya torre de Juan II se contempla una fantástica panorámica de la ciudad. Segovia. Pues era la uno, no la dos. Piede 50 puntos, Marcela. Y estamos en esta misma fase. Atención, porque buscamos un valle. A ver, María. ¿En qué valle, salpicado por más de 20 castillos, se alza la fortaleza de la casilla número 4? ¿El Loira? En el valle del Loira, en el valle del Loire, el castillo de Chambord, de estilo renacentista, es una de las joyas de la ruta de los castillos del Loira o del Loire, en Francia, claro, que incluye 22 suntuosas fortalezas. Bien. Fíjense, qué interesante, qué ruta. 22 suntuosas fortalezas. Muy bien. Valle del Loire, María. 50 puntitos. Sí, respuesta correcta. Y seguimos. Prueba visual. Con castillos, 100, 100, Marcela. 100 puntitos más. A ganarlos, porque seguro que usted tiene la respuesta. ¿Qué personaje literario fue inspirado por un príncipe sanguinario que se cree que moró en el castillo de la casilla central inferior? Parvazul. No es correcto. Es Drácula. Es Drácula, el castillo de Bran, en Transilvania. Es uno de los puntos turísticos más visitados de Rumanía, porque, según la leyenda, allí habitó el príncipe Vlad Tepes o Vlad Drácula, que inspiró a Abraham Stoker en la creación de su personaje, el conde Drácula. ¡Ay! Muy mal. Estaba convencido de que iba a dar la respuesta correcta. Claro, que, claro. Príncipe sanguinario. ¡Ay! Drácula, Drácula. Pues, Drácula se le lleva 100 puntitos. Volando, mire, 100 puntitos. Sangrando. Bueno, pues, a ver, a ver. Seguimos jugando. María, pregunta de conocimientos. ¿Cómo era apodado el rey que mandó construir el castillo de la casilla número 3? ¿Cómo era apodado ese rey? No sé. ¿El grande? No, no es correcto. Es el rey loco. Luis II de Baviera era conocido como el rey loco por su carácter tímido y soñador. En pleno siglo XIX mandó construir varios suntuosos palacios, de los que el de Neuss-Bahnstein, cercano a Múnich, es el más célebre y forma una postal tan idílica que Walt Disney se basó en él para su castillo de la Bella Durmiente. Efectivamente. Sí, sí, se inspiró en ese, en ese precioso castillo que hemos visto ahí en el panel. Luis II de Baviera, ¿no? Va, el nudo personaje. El rey loco. Pierde 100 puntitos también, María. Lo siento. Y vamos a ver si ganan 200. Venga, es la última fase. 200 más o menos. ¿Cómo se llama la histórica avenida que conduce al castillo de la Casilla Central Superior? ¿Cómo se llama esa histórica avenida? Castillo de la Casilla Central Superior. No lo sé. ¿No lo sabe? Royal Mile. El recorrido por la avenida Royal Mile, de 1,8 kilómetros, es obligatorio si se quiere conocer la ciudad vieja de Edimburgo y llegar a su castillo, la residencia tradicional de los reyes de Escocia. Pues ahí que se queda el marcador a cero, Marcel. Bueno, ya llegará la música. Bueno. Sí, porque claro, son 200 que pierde. Tenía 120, marcador a cero. Voy a quedar de ver dinero. Lo debo. Lo debo. No, no. Aquí no deben nada. Bueno, la última. La última con pregunta familiar. Atención. ¿Qué familia real tiene como palacio de residencia el de la Casilla Derecha Inferior? ¿Qué familia real, María? Casilla Derecha Inferior. ¿La inglesa? La familia real británica. No es inglesa, sino británica. Correcto. El castillo de Windsor, situado a unos 34 kilómetros de Londres, fue erigido por Guillermo el Conquistador en el siglo XI. Y desde entonces ha sido morada de 39 monarcas ingleses. Y en la actualidad la reina de Inglaterra suele pasar allí sus fines de semana privados. Los privados, no los oficiales. Bueno, y el confinamiento también. Ahí, ahí, en ese castillo. No está mal, ¿verdad, María? Es pequeñito. Es pequeñito, está bien. El confinamiento. Sí, claro. Bueno, estuvieron con menos personal también, ¿eh? Para más seguridad. Para compensar. Sí. O sea que algún día le tocaba también cocinar. Bravo, familia real británica, Castillo de Windsor. Sí, por lo tanto, respuesta correcta. 200 puntos que acaba de conseguir María. Bueno, así está el marcador. Pues llega una prueba importantísima cada día en saber y ganar. Última llamada. Bueno, pues a ver, porque hoy Jorge me ha dicho que él no va a dar pistas y que trae unas imágenes. Sí, vamos a tener tipografías en esta última llamada. Bueno, saben ustedes que hay muchas tipografías y como todo en la vida, pues hay variantes más exitosas unas que otras. Y las tipografías, pues no escapan a esta situación. Por eso les presentamos hoy seis de las más usadas en publicidad, también en Internet. Y vamos a ver si a través de una imagen ustedes las distinguen. Ajá. Bueno, bueno, pues tarea interesante, ¿eh? Jueguen con nosotros porque nuestras concursantes deben reconocer, distinguir estas tipografías. Pues vamos con la primera imagen, que es para María, porque tiene más puntos. Atenta María, fíjese. Primero observe. Aquí tenemos esta. Bueno, ¿qué le parece, María? ¿Clarendon? No, no es correcto. No es Clarendon. Bueno, ahí pierde 100 puntitos María. Este es el juego Última Llamada. Vamos con la siguiente imagen. Marse, aproveche que hay bote. Otra tipografía. ¿Qué se llama? Helvética. Helvética. No es correcto. Pues no es helvética. Aquí también pierde 100 puntos Marse. Ahora hay 200 de bote. A ver, que hay 200 de bote, María. Veamos la imagen, la pista. Esta tipografía es... La helvética. No es correcto. Pues esta tampoco es la helvética. Pierde 100 puntitos María. Hay 300 ahora de bote. Marse, 300 puntos. Veamos la imagen. Mayúsculas, minúsculas, los números y la tipografía es... Times New Roman. Times New Roman. No es correcto. No, también pierde 100 puntos. Atención. Ay, 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 que ahora hay 400 puntos de bote. A ver, María, veamos la imagen. Observe. Times New Roman. Times New Roman. Sí, señora. Publicada por primera vez en 1932 como tipografía del periódico británico The Times. De ahí su nombre, ¿no? La muy similar Georgia se usa actualmente para el título de los artículos de la Wikipedia. Bueno, pues qué bien que le haya aparecido ahora la Times New Roman. Bueno, sí, sí. Estaba ahí al borde, de verdad, del ataque, María. Patatús. 400 puntos que han subido ya al marcador de María Altadil. Y veamos, Marse, la última. Atención. Observe esta tipografía. Bueno, pues se llama Comic Sans. Bueno, pues vamos a arriba porque teníamos la primera era. Vamos a ver la helvética. Ahí la tenemos. Esta es la helvética. Una tipografía que fue la gran protagonista de la publicidad de los pasados años 60 y 70, gracias a su estética y claridad de lectura, siendo muy empleada para logotipos de instituciones y empresas. Veamos la siguiente, la Clarendon, creada en 1845. Es la primera fuente tipográfica registrada y se utilizó profusamente en los carteles de la Primera Guerra Mundial y del Oeste Americano. También forma las letras de la cabecera del periódico El País. El País tiene esta letra, Clarendon. Vayamos a la tercera. Esta es Clarendon, ¿no? No le suena un poco a italiano esto, a romano, ¿verdad? Sí. Es tipografía creada en 1989, que existe solo en mayúsculas, ya que se inspira en las inscripciones romanas de la columna Trajana, de ahí su nombre, de la capital de Italia. Y vamos a terminar con la futura. Ideada en Alemania, en 1927, e influida por la estética postulada por la Bauhaus, debido a su elegancia de formas geométricas, ha sido y es, en realidad, una de las tipografías más utilizadas en publicidad. Gracias, Juanjo. Hasta aquí. Última llamada y, Marcel, lo siento, el marcador quedó, ha quedado a cero. Es decir, bueno, queda el reto, queda el reto y hay que superar ese reto, Marcel, que es magnífica por ese reto para poder seguir. Y, María, buen regreso, buen reencuentro, ¿verdad? Y tal, gracias a vosotras, a todos, a todo el equipo. 1130. Nos vemos en el próximo programa. 1130, que subirá el marcador de María Altadil, de Alvallés, de Lleida. Será su quinto programa. Será el quinto programa. Suerte. Hasta el próximo. Deseándole suerte a su compañera, Marcel, por supuesto. Y ahora, atención. Para todos, les invito a participar en nuestra Pregunta Express y ganar 3.000 euros. Recuerden, pregunta que hemos formulado durante el programa. Concursen con nosotros. Es esta. ¿Qué pide Enrique Iglesias en una de sus canciones? Que... A. Enciendas la tele. B. Subas la radio. ¿Recuerdan la canción de Enrique Iglesias? Si lo sabe, llame ya ahora mismo al 905-447-001. O envíe un SMS con la palabra SABER y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde FICO y 2 euros desde Móvil. El ganador de la semana se llevará 3.000 euros. ¡Ah, por los 3.000! Participe ahora. Suerte. Marcel, escuche a Juanjo, escuche los anunciados. Y a superar también este reto. Vamos. Ánimo. Se intentará. Cuenta atrás. 3, 2, 1... Adelante, suerte. Tiempo. Paso. Apretar algo para sacarle el zumo. Paso. Conjunto de los arreos de una caballería de silla. Paso. Dicho de una persona cercana a otra en parentesco amistad, trato o confianza. Allegado. Correcto. Voz que corre entre el público. Rumor. Correcto. Que sea introducido sin derecho. Intruso. Correcto. Persuadir a alguien con argucias o halagos para algo frecuentemente malo. Seducir. Correcto. Ritmo o cadencia de una pieza musical. Paso. Apretar algo para sacarle el zumo. Estrujar. Correcto. Conjunto de los arreos de una caballería de silla. Montura. Correcto. Ritmo o cadencia de una pieza musical. Compás. ¿El qué? Compás. Eso es. Claro que sí, Marcel, correcto. Claro que sí. Bravo, bravo. El compás. Muy bien. Marcando el compás. Marcel, reto superado. Gracias. Bien, reto superado. Y a seguir, a por el próximo programa. Hasta mañana. Ya tranquila. Recuperada. Hoy es un día fatal. Bueno, Marce, Marce. Mañana será otro día. Vale. Cada día es distinto. Carpe diem. María, Marce, Marce, María. Hasta mañana a las dos. Desde aquí, a distancia, nos despedimos. Bueno, pues afortunadamente ya hemos grabado estos programas en los momentos en que ya personas como María, que vive en Lleida, han podido venir hasta San Cugat. Y deseamos que pronto, muy bien, nuestro concursante de Córdoba también pueda volver. Besos a todos. Gracias y hasta el próximo Saber y Ganar. Bien, 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 bien. Gracias. 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 Gracias.